de hombro y tríceps de nuestro experimento de High Intensity Training en la cuarta semana de déficit. La vez pasada, obviamente estamos haciendo los mismos ejercicios siempre para poder medir con exactitud, la vez pasada hubo un incremento de peso, por lo tanto establecí un nuevo nivel de peso y de repeticiones. La vez pasada solamente hice el 4 con el peso que le puse, entonces en teoría tendría que sacar más repeticiones ahorita. Así que vamos a darle. ¡Suscríbete! 1 más de fuerza, 5 y 3 asistidas, bien, incremento de fuerza y el déficit, ok, en la de laterales la vez pasada saqué 6 hubo un incremento también de peso y como tuve incremento en la pasada yo siento que va a tener incremento en esta entonces vamos a ver 2ach Ahí está Y bueno, está todo ocupado De nuestro ejercicio de laterales con cable Está ocupado de la máquina donde siempre la hago Hasta allá Entonces voy a hacerla en otra máquina Y también todos los agarres están ocupados Entonces este ejercicio no lo voy a registrar en mi rutina Para no alterar nada del experimento Porque el experimento lo estoy haciendo en las mismas máquinas Es la misma rutina, en las mismas máquinas exactamente Para no alterar o alterar lo menos posible las variables Entonces este no lo voy a registrar pero lo voy a hacer Los laterales ¡Gracias! ¡Cantado! ¡Vamos! ¡Decida! ¡Gracias! ¡No! 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 Bueno, solo para el récord Con el mismo peso que la vez pasada Saqué 5 y la vez pasada 8 Pero no tenía el agarre Para los laterales Entonces resultaba bastante incómodo Por eso saqué menos Pero bueno Vamos a... Esto no lo voy a registrar Pero solo para saberlo Yo... Can't... Can't... How long... Are we... Suscríbete... 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 Algo... ¡Ah! 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 ¡Oh, my God! Me dieron la... ¿Todo esto? ¡Ah, sear por el inicio! ¿Están... ¿Eres? ¡Suscríbete al canal! 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 Mismas repeticiones en el rompecráneo, ocho. No pude incrementar de repeticiones, entonces ahora tocan los fondos donde también hubo un incremento de peso. No, en los fondos también saqué once, entonces es momento de subirle de peso ahora, en los fondos, establecer un nuevo peso. Mismas repeticiones. Mismas repeticiones.